Con el pasar de los días, siguen saliendo imágenes de la dolorosa eliminación de Brasil de la Copa del Mundo. Esta vez el protagonista es Neymar a quien las cámaras captaron el momento exacto de su reacción cuando Croacia marcaba el gol del empate en los minutos finales de los alargues. Neymar veía desde medio campo el gol croata y no podía creerlo. Se tiró al césped y se lamentó por el gol concedido en los minutos finales. Posterior a esto Neymar explotó con uno de sus compañeros, Fred que había ingresado al cambio recibió toda la bronca de Neymar por no aguantar la pelota y buscar atacar. Y es que los argumentos de Neymar en su reclamo eran válidos, estaban 1-0, faltaban solo 5 minutos y no había necesidad de atacar sino mantener el balón bajo control. Es justamente lo que intentó hacer Neymar y Anthony pero lamentablemente no pudieron mantener el gol de diferencia. Tras la eliminación por penales Neymar estaba completamente roto e inconsolable. Su amigo Danny Alves intentaba calmarlo pero Neymar no podía contenerse. Justo en ese momento difícil apareció un pequeño niño con la camiseta de Croacia y tuvo un gran gesto con Neymar. Intentó consolarlo a pesar de que la seguridad casi se lo impide. Neymar a pesar de estar en su peor momento tuvo un gran gesto con el pequeño. La grandeza de Neymar en uno de los momentos más difíciles de su carrera. Otro jugador brasileño que la pasó bastante mal fue Rodrigo Góez que falló el primer penal para Brasil. El joven jugador estaba completamente roto y su compañero en el Madrid pero rival en la serie Luka Modric tuvo un gran gesto. Dejando de festejar se acercó a Rodrigo y le dedicó unas palabras que han sido desveladas y que muestra la grandeza de Luka Modric en todo sentido, como jugador y como persona. Vamos, eh. Arte, eh. No pasa nada, eh. No estás más fuerte que eso, eh. Todos fallan, todos fallan, eh. Vas a volver fuerte, eh. Te quiero, te quiero ahí. Vamos, ánimo.